Rikki y Guil Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Hey baby, si no estás conmigo Siento que se me escapa el mundo Tienes que hacerte mi corazón Necesito decirte a lo rígido Tienes mucho miedo, te quiero Si eres la única mujer Tienes que hacerte mi corazón Cuidarte con toda la luna Vamos a que vienes por la cura Nosotros y yo ganamos de cambiar Y dice, y dice, y dice Que tu cuerpo te mueres para mí Hay otro mundo, me van a ser feliz Mi amor, mi amor, mi amor Hay como yo Mente el centro mío Me quiero rellenar Lo único sinónica de que tú te lo pasas Mujer, mujer, mujer Me voy a morar a ti, baby Si tratas conmigo Siento que se me escapa el mundo Y es Tienes que siento decirte a lo rígido Lo mucho que yo también quiero Que eres la única mujer Hay que existir en mi corazón Necesito decirte a lo rígido Lo mucho que yo también quiero Que eres la única mujer Que eres la única mujer Y es la única mujer Que eres la única mujer Si me despego para el dolor de genera, siempre ha sido mi presente, mi futuro en realidad Por eso solo contigo mi amor quisiera estar, necesito de ti Si alguna vez te siento, que no quiero ya vivir Es mi corazón, que no pierda estar sin ti Desde que te fuiste, me agobia la soledad Me malo sufriendo, y me esclaves de llorar Yo sé que no merezco, ay no merezco así sufrir Si acaso te fallé, te pido perdóname Pero no te vayas Yo te lo pido por tu amor Díselo, que ya no pido Ya no pido sin tu amor ¿Por qué te vas, dejándote en el sol? ¿Por qué te vas, si sabes que te amo? ¿Por qué te vas, 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 te vas a amanecer Mucho cariño Y yo solo quiero que nos devolvamos para la noche, tu y tu amanecimiento Mami, duerme tu poco, que yo solo quiero que nos devolvamos y dices que no te quiero Enriquezco por esta fuerte y si, que se te ha cubierto, te voy a brindar a todos Que a lo mejor, ese postre que me mata es de muerte lenta, que te dice mi corazón, mi pecho Mami, duerme tu poco, que yo solo quiero que nos devolvamos para la noche, tu y tu amanecimiento Mami, duerme tu como el prio, que yo solo quiero que nos devolvamos para la noche, tu y tu que yo solo quiero que nos devolvamos para la noche, tu y tu amanecimiento que no hagas que te pongas hasta que salga el sol ¿Cómo dice? Es una mirada para embrujarme Es una gripa que es para para hacer Toda la miras como se mueve Y se la lleva, viene y ya quiere Con solo un par de ropa y ya estamos en calor Y ya no me quedan de 24 horas en el suelo Su cuerpo refiraba un portal y el suelo Es una mirada que es una mirada que es una mirada que es para mí La mirada para mí Que yo solo quiero Que yo no tengo tiempos para lo que tú y yo para ese miedo Mami, duerme en tu mundo Que yo solo quiero